Buenos días, soy Mario Romero con el equipo de Romero Team. Conmigo está un señor, Carlos Velasco, y va a hablar de su organización, Fuerza Local. Correcto. Carlos, dígame más información de la organización y qué hace. Pues Fuerza Local es una organización no lucrativa que se enfoca en crear comunidades prósperas. Nuestro enfoque en realidad es el apoyo al consumo local. Entonces somos una organización que nos enfocamos bastante en unificar a los empresarios locales de nuestra comunidad y también educar al consumidor sobre las ventajas que tiene cuando uno decide apoyar a ese empresario que vive en su comunidad. Y dígame algo de usted, ¿por qué es muy importante para usted para comprar cosas local? ¿Cuál es el impacto que tiene la comunidad? Bueno, creo que tiene que ver, yo nací en una ciudad en Guayaquil, Ecuador, y viví en los Estados Unidos cuando tenía 12 años, vivo en Arizona aproximadamente 12 años ahora, y creo que para mí es mucho de lo que tiene que ver con nuestra tradición. Venimos de una tradición, de una cultura muy rica, de valores muy altos en nuestra comunidad, y creo que cuando llegamos a este país no encontramos esos sectores de comunidad, de visitarios, de negocios, de cultura. Entonces, mucho de eso se crea cuando hay comunidades fuertes y habitables alrededor de los negocios locales. Entonces, para mí en realidad es un poco de recordar y mantener esa tradición para la generación que viene atrás de mí, porque son mis hijos, que ellos puedan tener en un tiempo, a mi edad, poder ir a una panadería, poder ir a un lugar donde puedan comprar un raspado, entonces a una mueblería, a una pernicería. Creo que esos son puntos muy importantes de mantener esa tradición. ¿Va a tener un festival en el fin del mes? Díganme más, ¿cómo se puede decir? ¿Festival? ¿Festival? Sí. El festival de Fuerza Local es el festival de Tianguis, es un festival de primavera, es un festival donde participarán aproximadamente 42 negocios locales, comunitarios. También es un festival que va a estar lleno de cultura, lleno de música. Tendremos desde Valdez Folclórico a música en vivo, tendremos obras de teatro, muchas actividades para los niños. Entonces, es un espacio donde queremos celebrar más que todo y darle un sabor a la gente de por qué este movimiento de consumo local, negocio local y comunidad local es importante. Entonces, el evento es el 28 de marzo, estaremos en la 83 Avenida y la Indian School de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un evento gratis y es un evento familiar. ¡Qué bueno! Pues, díganme la información, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿La website, el número de teléfono? ¿Correcto? Pues, se pueden comunicar directamente con su servidor, mi nombre es Carlos Velasco, mi número de teléfono es el 602-466-4095. También pueden visitar nuestra página en fuerzalocal.org O también pueden buscarnos en Facebook, bajo fuerzalocal, hacerle un like a la página y ahí estamos reportando muchas de las cosas que estamos haciendo con la organización. Gracias. Pues, gracias por visitar nuestro blog y si quieren más información pueden llamarme al 602-252-4191 o el 602-920-0306 y también pueden visitar mi página de Facebook, Mario Trejo Romero, y gracias por ver este video y tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.